con la luz que hay acá alcanzo a ver fíjate, ya está ¿lo ves? que titila justo sobre uno de los postes mira como titila ahí está ¿lo ves? acabo de llegar y lo vi de lejos también estoy haciendo zoom está quieto eso es mira que bien que se ve ay ¿qué pasó? ¿se fue? no, ahí está, ahí no está haciendo foco mi cámara ya, para ahí está ahí se lo ve de nuevo, ahí ¿qué pasó? no, ahí está no, ahí está Señoras, señores, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de Misterios del Cosmos en la 93.1 FM Zapucay, como cada fin de semana compartiendo aquellos temas, aquellos casos, aquellas cosas que comúnmente no tienen lugar destacado, siempre lo decimos, no tienen lugar destacado en los medios de comunicación y para eso estamos aquí, 60 minutos cada semana compartiendo todos esos temas que nos interesan junto a este equipo de amigos, seguidores de la temática OVNI, temática del misterio. Mi nombre es Pablo Mastot, estoy junto a Tony Centurión y también el amigo Nahuel Bogado, quien ya les saluda a todos ustedes. Nahuel, muy buenas noches, bienvenido a Misterios del Cosmos. Gracias Pablo, buenas noches queridos amigos en esta nueva aventura radial, que como dijo Pablo, tocamos aquellos temas que muchas veces no son bien tomados por los medios o no se le da la pertinente seriedad. Casos que impactan en la vida de la gente y que dejan huellas muchas veces. Es verdad, así ocurre con muchos de los casos que tratamos aquí, con los investigadores que invitamos también en nuestro programa. Le damos voz a los testigos, principales protagonistas del fenómeno OVNI y de lo paranormal. Y cada tanto también algún investigador nos acompaña, como en el caso de hoy, que vamos a estar recordando, tratando, actualizando, casuística OVNI regional. Vamos a estar hablando de casos OVNI en corrientes y en el Chaco vamos a estar retomando una investigación que inició nuestro amigo Marcelo Castillo a principios de año. Así que tenemos novedades interesantes, novedades. Tony Centurión, bienvenido a un nuevo capítulo de Misterios del Cosmos. Buenas noches, queridos amigos. Una noche ideal, una noche fresca. Sí, estamos ataviados para... Exactamente, para el momento que estamos viviendo. Así que estamos muy felices aquí de compartir nuevamente con ustedes un programa más con todos estos temas que tanto nos interesan. A ver, voy a consultarlo con Marcelo Castillo cuando esté comunicado con él. Teníamos la teoría siempre del fenómeno OVNI. Entre las 21 y las 5 de la mañana, la temporada de, o mejor dicho, los horarios de mayor avistamiento. Pero, si no me equivoco, también esta temporada que estamos viviendo, la temporada fría para la zona austral de nuestro planeta también, coincide con un aumento en los casos de avistamiento. Vamos a verlo, vamos a confirmarlo en unos minutos nada más con nuestro gran amigo Marcelo. Pero esa era una de las teorías también que se conocía acerca del fenómeno OVNI, más allá de la pauta de comportamiento, la presencia de agua, tendido eléctrico también. Son clásicos, sí. Los horarios y la temperatura fresca que estamos viviendo por ahora también, invitaba a que el fenómeno se hiciera presente más asiduamente en nuestros cielos. Como decíamos, programa especial hoy vamos a estar recordando algunos casos, conociendo novedades en la actualidad OVNI local. Y bueno, para todos ustedes, les recordamos que tenemos nuestras vías de comunicación, nuestros grupos en internet, el Instagram, tenemos en Facebook, Misterios del Cosmos Radio, también está en Instagram, también en Spotify, y YouTube, Misterios del Cosmos Radio, nos encuentran allí para todo el material que vamos compartiendo aquí cada domingo en esta FM 93.1. Bueno, ya saludo a la gente que nos está escuchando desde Laguna Brava, está escuchando Estela, está escuchando también toda la familia Ruiz Díaz, nuestro amigo Cristian, que se ha sumado a la transmisión de FM Zapucay a partir de este domingo, está César también escuchando el programa. Y bueno, saludos amigos, porque me parece que hoy nos va a quedar tiempo a todos los que ustedes... También saludo a la gente del Paraguay también, familia también Sendurión, a mí que está escuchando, así que a toda la gente. Muy bien, como decíamos, tenemos material importante para hoy, para recordar y para tratar. Tenemos el primer audio, con el que vamos a actualizarnos un poco, recordar aquel evento ocurrido por el mes de abril. Nos tenemos que trasladar unos 40 kilómetros de la ciudad capital, hacia la localidad del Sombrero. Allí tenemos este avistamiento ocurrido en la tarde-noche de un día del mes de abril. Y vamos a conocer esos primeros detalles que traíamos hace un par de meses en el programa, a recordar esos detalles de la mano de la testigo. En su propia voz nos cuenta, en este relato número uno, lo que ocurría por aquel entonces, con ese primer avistamiento, y en minutos nada más, hablamos con Marcelo Castillo, lo que sigue ocurriendo en esa zona, con el avistamiento de nuevos objetos no identificados. Hoy, sábado 6 de abril del 2024, nos encontramos en la zona rural del Sombrero, en la provincia de Corrientes, una provincia con una extensa casuística ovni. Vamos a tener en exclusiva las palabras de la doctora Andrea Santamarina, quien es médica veterinaria, matriculada en la Facultad de Medicina, en la Facultad de la UNE de Corrientes, y también es perito del Superior Tribunal de Justicia. La doctora Andrea Santamarina ha sido testigo de un avistamiento que ha logrado filmar en esta zona, y nos va a contar cuál fue su experiencia. Muy buenos días, Andrea, muchas gracias por tu testimonio. Buenos días, y gracias a ustedes por tomarse la molestia de cruzar el puente y venir hasta acá. Bueno, ¿podrías relatarnos cómo fue el avistamiento del mes de marzo en esta zona? Sí, yo venía llegando a mi casa, 20.45 aproximadamente, y bueno, como es una zona rural, no hay luz, solamente tenía la luz de la moto, y muy bajito, muy despacio venía, porque es camino de Ripio, y al doblar aquella curva, noto entre todas las estrellas, convengamos que era una noche prácticamente limpia, sin luna, se veían todas las estrellas, y había muy pocas nubes detrás, atrás mío, digamos, no en mi campo visual, y noto la presencia de una luz muy brillante que se resaltaba de las demás, en un lugar donde yo sé que no tenía que haber ninguna estrella, porque tengo algunos conocimientos de astronomía, y no correspondía con esa ubicación, que era en la zona, en el cuadrante sur, sería sur, suroeste. Entonces, disminuyo aún más la velocidad de la moto, y me voy deteniendo, porque realmente me llamó la atención por los colores que tenía. Detengo la moto sin apagar el motor, saco el celular, y me quedaba bajo porcentaje de batería, y comienzo a filmar, y voy diciendo lo que pensaba y lo que veía, mientras filmaba, está registrado, y veo que esa luz estaba a la altura de aquel monte que se ve allá, en el medio de dos horquetas grandes que se sobresalen del monte, fijo en un solo lugar, yo estimo a la distancia, y porque conozco el lugar, que habrá estado sobrevolando a unos 10 metros de altura aproximadamente. Se movía muy lentamente, primero estaba fijo, y se movía lentamente hacia la casa de mi vecino, volvía al lugar que está sobre mi casa, y el terreno intermedio, entonces yo decido acercarme aún más, me acerco aún más, y yo tenía 7% de batería, en ese momento guardo el celular, avanzo con la moto siempre en marcha, con temor a que se vaya, que se mueva, vuelvo a sacar el celular, ya me quedaba 5% de batería, filmo nuevamente, e increíblemente se me enciende la luz del flash, que generalmente no prende cuando el porcentaje de batería es bajo, y se queda prendido como en modo linterna, eso tampoco sucede con el 5% de batería, y bueno, en ese momento parece ser que la sumatoria de la luz de mi moto, más la del flash que se encendió y quedó encendida, fue detectada por esta luz, que yo sinceramente pensé que era un dron, me alarmé porque a esa hora de la noche y tan cerca de las casas, pensé lo peor, que podrían estar queriendo robar, o que querían entrar a alguna de las casas, o algún delito en la zona, entonces veo que esa luz, inmediatamente que detecta la luz de mi flash, emprende la retirada hacia el oeste, pasando por encima de las casas de los otros vecinos, emprende una curva, alcanza el cuadrante oeste, y se mete por detrás de la arboleda grande que se ve allá, donde está el arroyo, y baja, desciende, como metiéndose entre los árboles, o detrás de los árboles, en la cueva que genera el arroyo, digamos, y ahí desaparece, así que eso fue lo que me pasó. Bien, ¿cuál fue la sensación que experimentaste durante la grabación de esta luz? ¿de asombro, miedo, paz? Asombro, más que nada, porque sinceramente yo pensé que era un dron, y quería dejarlo registrado, para que todos mis vecinos vean, porque la verdad que, un dron a tres metros sobre el techo de las casas, consideremos que del suelo al piso, aproximadamente unos diez metros, buenas intenciones no iba a tener, si se tratara de un dron, y tampoco a esa hora de la noche, cuando claramente no había circulación en los terrenos de las casas, así que fue asombro, más que nada, y tratar de registrar el momento, miedo no tuve en ningún momento. Bien, ¿cuál fue mentalmente tu primera explicación, al encontrar esa luz flotando sobre tu domicilio? Bueno, que se trataba de un dron nocturno, y que podían estar, ya le digo, vigilando la zona para robar, o para entrar a alguna de las casas, o no hay cosas de, convengamos que somos todos vecinos de clase baja, y no, realmente no hay, no es una zona donde se cometan delitos, digamos, porque no es un, nadie tiene cosas de alto valor, y, ¿qué querían? Y la otra es que acá hay un puesto de la policía federal, muy cerquita, que controlan el paso de drogas, estupefacientes y contrabando, y pensamos que también, otra hipótesis, era que quisieran pasar droga por detrás de las casas, eso fue lo que pensé. Bien, ¿con posterioría a la aparición de la luz videograbada, supiste de otros vecinos o lugareños que lo hayan observado junto a vos? No, solo yo estaba en ese momento, es una vecindad pequeña, somos solo seis vecinos, y solo yo estaba en ese momento. Después del avistamiento, ¿experimentaste sueños con el fenómeno, sean aparición de seres, luces, voces, sonidos extraños? No, lo único que venía experimentando de antes, y bueno, ahora todavía pasa, pero ya no tan seguido, es sentirme observada, pero no por una persona, sino como si fuese algo grande, o una mirada muy intensa, muy fuerte, digamos, desde atrás, siempre desde atrás, esa sensación de sentirte observado, como casi, te diría como una presión, pero ocurre en determinados momentos, siempre de noche, y dura poco, así como llega esa sensación, también se va. Gracias. 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 Muy bien, estamos de vuelta ya, en comunicación, como decíamos, adelantábamos, con nuestro compañero, colega, amigo, de hace un par de décadas, no vamos a decir cuántas, pero que estamos en esta investigación de campo, del fenómeno OVNI, Marcelo Castillo, muy buenas noches, bienvenido, espero me escuches bien, allí del otro lado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pablo, Tony, Nahuel, el operador y a la distinguida audiencia, un placer estar nuevamente en contacto, en esta fría noche, aquí en el nordeste argentino, y con muchas ganas de compartir la actualización de lo que es este caso realmente espectacular. Antes de arrancar con todo el tema del caso del sombrero, decíamos al principio que dentro de las pautas del comportamiento OVNI está la presencia de agua, tendido eléctrico, también hablamos de horario nocturno, por supuesto, y me vas a corregir si no me equivoco, la temporada de frío, es en la que más casos abundan del reporte, ¿no? Sí, generalmente junio y julio, digamos, están como a la cabeza, digamos, las estadísticas, en la aparición de objetos no identificados, en zonas rurales, mayormente, y quizás tenga que ver con la poca circulación poblacional que hay, con estas bajas temperaturas, y eso es lo que le facilita un escenario ideal para sus actividades. Interesante. La gente puede estar escuchando y pegarse una escapada al patio, a ver si tiene la oportunidad, ¿no?, de observar. O tomar nota de ese detalle, ¿no? Sí. Aprovechar los días que no hay mosquitos tampoco. También. Un momento ideal para salir a hacer observaciones nocturnas. Marcelo. Perfecto. Retomamos este caso que iniciamos hace un par de meses, y que escuchábamos recién a la testigo, comentando en tu entrevista de primera mano lo que le tocó vivir. Esto comenzaba ya por el mes de abril, marzo, abril, ¿no es cierto? Sí, concretamente el jueves 7 de marzo del 2024, 20.45 aproximadamente, que es el inicio de una franja horaria que se extiende de las 20 hasta las 5 de la mañana, como dentro de la ornilogía clásica para las manifestaciones nocturnas. Y, bueno, esta zona rural del sombrero, realmente teníamos ya, como habíamos comentado en un encuentro anterior, algunos antecedentes en la crónica periodística, ¿no es cierto?, de avistamientos ómnicos en el año 1968, que comentamos en la zona de Criachuelo, un triángulo luminoso estático, reportado por el diario El Mundo. Pero nos encontramos con la grata noticia, digamos, de que una residente, digamos, que es la doctora Andrea Santamarina, había tenido la ocasión de no solamente avistar, sino también grabar, gracias a sus rápidos reflejos, dos momentos de un avistamiento nocturno, muy cercano, digamos, a lo que es su zona de residencia, prácticamente sobre el cacerío del lugar a donde ella vive. Y, bueno, es ese video que difundiste, digamos, a través de las redes, donde ella va relatando cómo este objeto va evolucionando a medida que ella lo graba. Bueno, muy bien, esto viene desde el mes de marzo, pero luego ocurre que el análisis, por supuesto, debemos descartar desde ya luego el análisis realizado, no solo por vos en tu investigación en situ, sino por diferentes especialistas en la cuestión de trabajo, de trabajo con drones, que lo que aparece en la filmación no se trataría, obviamente, ni de un avión, ni de un dron, por los movimientos que realiza. Pero ocurre que luego esta presencia volvió a repetirse, ¿no? En esa zona, hace un par de meses atrás, ya tenemos en esa zona dos casos seguidos, tres casos seguidos, pero antes de pasar al extracto del audio, no fue solamente en marzo este avistamiento, no hubo una recurrencia en la zona. Así es, el 5 de mayo, la doctora Santa Marina, manejando por la ruta 12, en un alto, digamos, de su viaje, se ve, le llama la atención, digamos, un objeto luminoso, digamos, que cruza en lejanía la ruta 12 de sudoeste a este, hacia las 20 horas aproximadamente, y ella lograba, digamos, si bien está lejos, digamos, estaba lejos de ser un artefacto aéreo conocido, digamos. O sea, sin luces de posición, sin ruido, totalmente silencioso, en vuelo rectilíneo, y repetimos en una zona de constante actividad. Y el otro hecho, que también viene a sumarse dentro del caso, como una pauta de comportamiento, como una de esas famosas pautas de comportamiento que ya salieron hace mucho tiempo, publicadas en la revista Cuarta Dimensión, que es los sueños simbólicos significativos con posterioridad al caso que suele tener el testigo. En este caso, Andrea sueña encontrarse, digamos, en las cercanías de su vivienda, caminando de día, acompañada por una persona a la que no puede identificar, pero con la que va dialogando hasta un punto, digamos, del bosque, digamos, donde observan juntos una esfera amarilla de aproximadamente unos dos metros de diámetro como aterrizada a pocos metros de su domicilio, vamos a decir. Y en un pastizal que está cercano también. Bueno, esto, dentro de lo que es las manifestaciones que puede tener teóricamente el fenómeno con los testigos, está verificado como una pauta, suele ser bastante común, bastante típico, digamos, que los testigos vuelvan a soñar con algún elemento relacionado a la historia de su experiencia, digamos. y llegamos, obviamente, hasta este 28 de junio, que es lo que vamos a ampliar en el día de la fecha. Así es. Estamos mencionando el avistamiento, estamos hablando de las filmaciones, a todos aquellos que quieran, por espacio de tiempo, no lo volvemos a pasar hoy, pero a todos los que quieran ver el video completo, la filmación completa, con la descripción. Esta filmación está en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, Misterios del Cosmos Radio, Instagram, Facebook y YouTube. Misterios del Cosmos Radio, allí está subido el video que nos pasó, gentilmente, a través de Marcelo, de esta observación y filmación también, que, bueno, encuentran el programa, el programa inicial, donde se describe con lujo de detalles cómo empezó todo este caso. Pero a continuación, como bien decía Marcelo, tenemos el segundo clip de audio, tenemos esta descripción del último avistamiento y la verdad, hoy cuando estuve editando, preparando la compilación, me llama mucho la atención lo sumergido que uno se encuentra al escuchar las palabras, porque pareciera que está, uno al escuchar el audio, pareciera estar allí observando este fenómeno, que, bueno, ya entenderán ustedes a continuación cuando escuchen el audio. Este avistamiento ocurrido hace unos pocos días, retomamos el caso del sombrero, aquí con el relato de un nuevo encuentro. Está mucho más alto que cuando estuvo acá en casa. Comparando con los techos de las casas, que se ven de acá, se ven de acá, está a mayor altura, bastante mayor altura, pero se lo ve con las mismas luces, es el mismo, es idéntico. Te juro, me encantaría que estés acá en el alambrado, en medio de la noche helada, para verlo, está tan claro todo, tan despejado, que se lo ve perfecto. Ahora aumentó, en este momento aumentó la intensidad de la luz roja, y la blanca de abajo, es como que está permaneciendo, ahora se desplaza, un poquito otra vez, se apagó la roja, está modificando el patrón de luces, se está desplazando hacia el este, un poquito, muy poco, sube, baja, te juro que es un movimiento muy cortito y muy arbitrario, disminuyó la intensidad de la luz roja, y aumentó un poco la blanca, es tan increíble los movimientos cortitos que hace, se nota que cambia el patrón de luces cuando se mueve, hace un movimiento de luces cuando se está por desplazar, lo sigo viendo en este momento, disminuyó mucho ahora la luz blanca y se mueve en movimientos muy irregulares, muy arbitrarios, cortitos, no alcanzo a distinguir si es hacia el sur, digamos, pero si sube, baja, cortitos, movimientos muy irregulares, o sea, a ver, si es un dron, ¿por qué permanece tanto tiempo fijo en el mismo lugar? hizo un movimiento así como muy irregular, cortito, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y volvió a quedar fijo, o sea, un dron tanto tiempo fijo en el mismo lugar, ¿con qué finalidad? No, 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 no me cierra, desde que te mandé, contá para atrás, porque cuando venía entrando lo vi, y ya son las 21.30 y lo sigo viendo, no grabo más porque no tengo mucho espacio en el celu, pero está ahí, está fijo y está cerca. 21.40, pasaron 10 minutos del audio anterior y el objeto disminuyó la intensidad de las luces, sigue estando exactamente en la misma dirección, no sé si disminuyó la intensidad o si se desplazó un poco más lejos, pero la dirección y la altura es la misma, o sea, no sé si, ya te digo, no sé si se alejó de mí o o disminuyó mucho la intensidad de las luces, pero sigue estando, está, da la impresión de que está desapareciendo, como si se estuviese alejando, pero está exactamente en la misma altura y en la misma dirección. Estamos de vuelta aquí en la mesa de misterios, Marcelo, a ver si me escuchás, estuviste atento por supuesto al relato que ya conocías, pero estás en esta noche con nosotros acompañándonos para conocer más detalles de este caso que escuchábamos recién de la voz de la doctora Andrea comentando su experiencia. Así es, es el tercer avistaje del caso si contamos desde el original, digamos, y hay una curiosidad que descubrió ella y yo pude confirmar después que el punto de aparición de este tercer avistamiento estaría como ubicado en una línea imaginaria recta en un eje norte-sur que incluye tanto el primer avistaje la posición exacta donde ella ve en el sueño el objeto aterrizado y ahora un poco más en lejanía hacia mucho más al sur esta última aparición del 28 de junio próximo pasado y bueno, está obviamente de manifiesto no solamente el interés sino repito los rápidos reflejos de ella para captar con el celular aún en una noche muy fría las manifestaciones de esta luz que tenía como bien ella decía todo un patrón de luces en absoluto silencio y apareciendo sobre un monte digamos sobre el que no hay alrededor ninguna torre de alta tensión con ninguna luz de señalamiento no hay ninguna fábrica no hay ninguna pista de aterrizaje privada es decir que estamos en la nada en una zona rural donde el fenómeno se manifiesta libremente Marcelo en todos en todos los momentos que hemos tratado del caso estuvimos hablando de luces de una luz de luces te pregunto en algún en algún momento puede detectar algún tipo de más allá de esto que te voy a volver a pedir que me lo expliques pudo detectar ella algún formato sólido detrás de las luces más allá del análisis que luego hiciste que también tenés que comentarlo para recordar al público ¿no? ¿ella puede detectar algún formato sólido detrás de toda esa luminosidad? no en cuanto a las observaciones que ella videograbó con el celular no solamente en la experiencia onírica en el sueño ella ve si lo que sería una esfera amarilla digamos que podríamos identificar como una nave esférica pero en lo que es las grabaciones de video evidentemente el objeto que por los análisis de relieve entiendo que tiene que ser necesariamente algún tipo de objeto circular esférico está enmascarado por ese juego de luces ese patrón de luces que pulsa con distintas intensidades en la lejanía habrá que ver más adelante digamos cuando volvamos a revisitar el lugar si podemos hacer capturas de video con con equipo más sofisticado con zoom digamos una buena cámara como para poder tener una idea más acabada de qué es o cuál es la forma física que se esconde detrás de esa luz y por supuesto tratar de ver si hay alguna manifestación hacia tierra como hace luminosos o algún objeto que pueda estar levantando digamos que no sería descabellado digamos pero todo eso está sujeto a observación y corroboración posterior claro es verdad hablábamos en la primera comunicación también de acompañamiento de otros fenómenos además del avistamiento anómalo de la observación de faltante de agua en la zona en los diferentes tanques lugares donde se almacenaban grandes cantidades de agua volvió a repetirse este evento en la zona ¿sabes que hay agua? menos desde esa experiencia inicial donde ella detecta digamos en su tanque de 500 litros un faltante inusual respecto de el régimen de consumo doméstico que ella tiene y la pileta de los vecinos no no sabemos digamos si se volvió a repetir en alguna otra zona pero al menos no ha ocurrido con esas características digamos si estamos atentos a cualquier otro evento digamos que pueda traer luz sobre por qué en este tiempo y con esta periodicidad ¿no es cierto? de aparición del fenómeno muy interesante muy interesante porque voy recordando poco a poco cada uno de los datos que acompañaba en este avistamiento y que en aquel programa primer programa que tratamos del caso bueno dimos a conocer que esto no solamente se trataba de la observación de una luz ¿no? estaba acompañado de otras cuestiones también que muchas veces dentro del fenómeno ovni hacen a la faceta más enigmática de la investigación como son los bueno que hacíamos hoy más temprano pautas de comportamiento faltante de agua tendido eléctrico ¿no? y si vamos a si vamos a hablar del tema ovni bueno algo que te te propuse más temprano es recordar un poco también lo que hicimos aquí hace un par de domingos el avistamiento de acá el 24 de junio de 1947 porque por estos días estuvo en los medios más que nada de estas nuevas tecnologías de multimedia de redes sociales ¿no? recordando al día del ovni en los primeros días de julio sin embargo nosotros los que hemos leído ya hace varias décadas atrás investigaciones de los clásicos sabemos que todo arrancó ya un par de semanas antes de que julio comience estamos hablando de aquel 24 de junio de 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold y el nacimiento el boom de los platos voladores coincidimos en eso ¿no es cierto? así es Pablo ese 24 de junio de 1947 claramente Kenneth Arnold hace un una apertura digamos del mundo hacia un tipo de de fenómeno volador digamos del que nadie había tenido digamos la oportunidad de observarlo con tanto detenimiento más en el caso de Arnold un piloto experimentado que en ese momento estaba operando en tareas de rescate digamos y se encuentra con estos nueve objetos que en realidad eran de acuerdo a como él lo dibuja una especie de boomerang redondeado digamos que después en la conferencia de prensa del aeropuerto ante la pregunta de uno de los periodistas él describiendo cómo se movían en el aire hizo una comparación diciendo que se movían como si tiraras un platillo sobre la bacha de agua digamos de la cocina o algo así y el periodista interpretó que eran platillos volantes y ahí quedó la expresión que dio la vuelta al mundo se masificó y quedó hasta nuestros días no es cierto esculpida en piedra diríamos y bueno después en los 90 cuando el caso Roswell vuelve a tener notoriedad digamos por el tema de la fallida autopsia que se difundió algunos colegas centroamericanos centroamericanos deslizaron digamos como posibilidad de rebautizar el día de la etniología en una nueva fecha con el evento de Roswell pero bueno hay que poner claramente en la balanza cada cosa con su peso específico Roswell si es oficialmente el primer UFO crash el primer estrellamiento el suelo norteamericano y encabeza las listas presuntas de todos los objetos estrellados en el planeta pero el avistaje de Kenneth Arnold ya ha trascendido digamos a la historia omniológica y creo que tiene un lugar imposible de quitar digamos uno por lo por lo calificado del testimonio de Arnold que nunca a lo largo del tiempo mientras vivió nunca varió su testimonio es más ese video que vos subiste al Instagram donde lo muestra ya maduro digamos sobrevolando en avioneta el lugar de los hechos nuevamente y corroborando todo lo que él había observado en aquel entonces y bueno de acuerdo a una reunión de tratadistas que hubo en el año 79 se había acordado el 24 de junio como día internacional de la amnología sin menoscabo del peso importante que pueda tener el caso Roswell digamos como ufocraso digamos bien haciendo un pequeño ejercicio práctico también si vamos a hablar de importancia en cuanto a los eventos por supuesto que ni hablar de de todo lo que trajo el caso Roswell en cuanto a masividad del tema ovni como bien decías vos desde aquella supuesta aparición de una supuesta autopsia ¿no? pero si ustedes hacen este ejercicio van y buscan en google caso Roswell el diario donde sale aquella famosa foto del plato volador caído justamente a esto es lo que voy el diario titula plato volador caído en Roswell o sea en ningún lugar en ningún momento dice nave espacial dice plato volador que es el nombre que le dio justamente flying saucer que le dio Kenneth Arnold o sea Roswell este gran titular que se dio a conocer del caso Roswell lleva implícito aquel término que masificó Kenneth Arnold un par de semanas antes así que fíjense ustedes la importancia el Roswell Daily Record titula la fuerza de la captura plato volador en un rancho en la región de Roswell dice el titular es así eso es del 8 de julio del 47 exactamente así titular y como decía bueno Marcelo me decía más temprano a partir de la década del 90 se dio a conocer el caso Roswell el término alien pero sin embargo para todos eran los platos voladores inclusive en otra parte dice los roswellianos tienen diferentes opiniones acerca de platos voladores en otro apartado del texto así que allí tenemos aclarado la situación esta de la fecha en que el fenómeno ovni en mi opinión por lo menos en mi opinión en que fecha tendríamos que comenzar a conmemorar la aparición oficial o actual contemporánea de los platos voladores del fenómeno ovni bueno coincidimos con Marcelo de que tenemos que hablar de el 24 de junio como fecha para cada año conmemorar estos la llegada de estos extraños invitados espaciales claro si en homenaje a la genial descripción a la genial observación y descripción que hace para la prensa mundial que es Arnold porque él pudo haber descendido al aeropuerto y haberlo negado todo en una época en que no se hablaba directamente del tema y no enfrentó la situación habló de su avistaje y hasta acuñó un término que llega hasta nuestros días tal cual así es Marcelo Castillo novedades por el Chaco por resistencias del fenómeno ovni algún caso del que estés investigando y todavía no nos quieras dar algún indicio o alguna primicia para los oyentes de Misterios del Cosmos bueno siempre estamos atentos digamos a lo que nos cuestan lo que cuentan los testigos digamos pero sí estando en noches frías digamos hay siempre comentarios de avistamientos que no siempre se llegan a grabar no siempre a tiempo uno saca el celular abre la cámara y hace una buena grabación haciendo foco digamos pero confiamos en los testigos digamos que son buenos observadores aquí en en el Chaco de que eso sigue ocurriendo en estas noches frías bueno nuestro compromiso es estar siempre comentándole a la audiencia lo que va ocurriendo lo que va apareciendo digamos muy bien estaremos en contacto por supuesto contigo para seguir hablando de estos temas informando a nuestra audiencia agradecemos desde ya tu buena predisposición de siempre estar chistándonos siempre que ocurre algo nuevo nosotros tenemos la primicia para todo el nordeste así que agradecemos por supuesto la participación y el interés de siempre de Marcelo de dar a conocer todas estas investigaciones te enviamos un abrazo grande desde aquí y bueno esperemos que muy pronto podamos estar en comunicación nuevamente contigo bueno Pablo como siempre digo el agradecido soy yo por este espacio por poder seguir divulgando digamos todo lo que hace a la casuística del Chaco que también es casuística correntina y del NEA y del NOA digamos porque el fenómeno es mundial y con ese enfoque digamos estamos siempre a la espera de recabar nuevos datos así que un abrazo muy especial para toda la audiencia muy buenas noches Marcelo abrazo grande saludo grande Marcelo gracias saludos y y y y y y Así terminamos de hablar de esta fecha principal, conmemoración del fenómeno OVNI. Estamos hablando de aquel avistamiento del piloto civil Kenneth Arnold, un 24 de junio de 1947. Sin embargo, como nos va a comentar Tony a continuación, ya estos aparatos venían haciendo de lo suyo por Sudamérica, y así es que ya para 1947 teníamos un caso muy pero muy interesante aquí en la Argentina. Exactamente como veníamos diciendo, si bien la moderna era del fenómeno OVNI se inicia, como decíamos nuevamente, con el registro de Kenneth Arnold en 1947, anteriormente a ello la palabra plato volador aún no había aparecido en escena y solo se le comentaban hechos misteriosos de campo. Recordemos la luz mala, muchos relatos de historias parecidos, armas en pena, etc. El caso que relataremos a continuación tiene lugar en 1941, cuando el sargento de policía de la provincia de Buenos Aires, Vicente Pedone, revistaba y se desempeñaba cumpliendo funciones en la localidad de Tres Arroyos. Esta localidad ubicada, recordemos, a 600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Un trabajo de noche normal por esos lugares, el sargento Vicente Pedone y el cabo Elías Isgitani de la policía bonaerense se llevan de recorrida en los campos y paran en un almacén a tomar una ginebrita para aplacar el frío. Dada las condiciones climáticas, hacen una parada, digamos. En determinado momento llega apresuroso un muchacho, agitado de los alrededores y muy asustado, afirmando que había observado caer un avión envuelto en llamas campo adentro, dice. Al grito de ¡Cayó, cayó! Ante este sorpresivo relato, don Vicente y el subordinado se dirigen de inmediato al lugar, guiados por este jovencito de unos 14 y 15 años más o menos. Luego de recorrer un buen trecho, en el modo policial, el guía señala el posible sitio del impacto. En el principio, vieron una gran luminosidad posada cerca de un monte de eucaliptos, y se van acercando lentamente. Calculan que estacionaban unos 200 o 150 metros, pero ya se dieron cuenta de que era algo anómalo. Era una luminosidad muy rara, se veía en el monte de eucalipto, ¿no? Allí, próximo al monte, un extrañísimo artefacto, de aspecto discoidal, según refieren, luminoso, permanecía en el terreno ante su vista. Alrededor del objeto, un número no determinado de figuras, dicen ellos, iban y venían. A la distancia, aparentaban gran estatura, y vestían atuendos como metalizados y luminosos, dice. Sus movimientos eran muy lentos, y en sus manos portaban una especie de tarros o tachos, también luminosos, como sus manos, que iban y venían todo el tiempo alrededor del objeto. Presurosamente. Esta visión los impresionó a tal punto que decidieron alejarse a prudencial distancia, pero la sorpresa y el nerviosismo aumentaron cuando don Vicente trató de poner en movimiento el vehículo. Una, dos, tres, varias veces intentó darle arranque, con resultado negativo. Por lo tanto, y en lugar de correr por el campo, coincidieron en permanecer al interior del móvil a la espera de los acontecimientos, abandonados a la suerte de los sucesos, y habiendo sido testigos de este impresionante hecho, ¿no? Al cabo de varios minutos, las extrañas siluetas desaparecen y se distinguen que el falso avión comienza a retirarse hacia atrás. La luminosidad desciende y se aleja. El objeto, curiosamente, empieza a alejarse lentamente sin levantar vuelo. Prácticamente, dicen ellos, arrastrándose hacia atrás en el campo, surcando la vegetación, y ahí de golpe se convierte en un punto de luz y desaparece rápidamente. Con desplazamiento y velocidad uniforme y lento, respectivamente. Siempre a ras del suelo. Esta acción hace que don Vicente trate de encender el rodado, pues esos minutos no pasaban nunca, se hacían eternos, dicen, logrando por fin poner en funcionamiento el motor cuando el objeto se había retirado del todo y se retiran también ellos precipitadamente. Los policías siempre se lamentaban por no volver al lugar al otro día. Quedó como anécdota que incluso informaron a sus superiores. Pero el jovencito que había ido con ellos un par de días después, se acercó a la zona y les contó que había encontrado un gran mechón de pasto quemado. Lamentablemente, esto no fue verificado, insisto, por los policías, quedando pues la versión del muchacho como testimonio elocuente de aquella evidencia física. Ese manchón quemado de pasto. Al menos en Argentina hasta entonces no se tenían conocimientos fidedignos de casos con ocupantes de OVNI. Y recordemos más la época, años 40, 41. Muy raro este caso. Nuevamente dos constantes. Una de no informar a los superiores, de no trascender la noticia por miedo al ridículo. Y otra, que el motor no arrancó. Nuevamente, interferencia en los dispositivos. Ese es un clásico que se ve después del barrio de la historia. Sí, sí, sí. Efectivamente, que se ve en múltiples casos que hemos visto a lo largo y ancho no solo de nuestro país sino del continente los motores o interferencias electromagnéticas parece ser. Así es. Y además, la presencia del objeto y ahí la interferencia. O sea, dicen, se alejó el objeto y ahí le pudieron volver a dar arranque al motor también, esa característica también, ¿no? Así es. Uno de los tantos casos que conforman la historia ufológica argentina. En algún momento tendremos que hacer un raconto, tendremos que hacer un top de aquellos casos más importantes y de por qué Argentina está dentro de los principales países con casuística más importante de nuestro planeta. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan. Nos quedó material, quedó material, un testimonio que tenemos para pasar el próximo programa. Estaremos compartiendo un relato de un testigo que nos envió también a través del WhatsApp su testimonio de una observación que ha tenido él. Saludamos. Queremos dar constancia de que está el testimonio, pero bueno, el tiempo es tirano como siempre decimos, ¿no? Tenemos los saludos para cumplir con los oyentes y ya nos despedimos. Al amigo de Mendoza, Raúl Díaz Morrone, siempre que está ahí firme con nosotros, Miriam Almirón, a la familia Almirón, al amigo Marcos Azamé también, que siempre está también ahí firme, la familia Peralta, a la familia Abogado y también a Cristian Pérez también, que siempre está dando los me gusta, siempre nos acompaña, siempre están acompañándonos ahí. Saludo a César Omastot también, mi papá Andrés, también un saludo a Andrés, mi mamá Marta, Diego, Diego está acompañándonos desde Resistencia también Marcos, bueno, le saludamos a Marcos Azamé. Diego Alcina también, Resistencia. Así que todos los amigos que nos acompañan en esta noche fría, bueno, muchas gracias por estar allí del otro lado del receptor. Hugo Delgado en la operación técnica, muchas gracias por acompañarnos, nos pedimos hasta el próximo domingo. Hasta nuestro próximo encuentro. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Misterios del Cosmos Un espacio semanal para que busquemos las respuestas. Porque la verdad está ahí afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!